...tenió muy de chico a caminarlo, a acompañar, a estar, a vivirlo y a sentir que era un barrio, que era un barrio más de la ciudad de Buenos Aires bien integrado, bien unido y como tenemos que estar en estos partidos que vamos a jugar libre y boca que es un juego, entendamos todos y si acá hay alumnado que lo escuche, es un juego donde uno va a ganar el otro va a perder uno va a estar alegre y otro va a estar triste, pero nada más entendámoslo, paz, mucha paz, nada más que eso fuerte aplauso para todos gracias, muchas gracias